Agradecida por las ayudas que me han dado acá en el hospital. Pues sí, no tenía nada para mi bebé y pues gracias a Dios me dieron unas ayudas de pañalitos y ropa. Bueno, agradecida porque también me dan la comidita y eso, porque tampoco tenía para eso. Pues yo solicité unas ayudas y me vinieron y me las trajeron acá. Me trajeron un kit de, vienen pañales y vienen cremitas, colonias para el bebé. Muchas gracias a las personas que se sumaron a Don Antón en 2022 para darnos ayudas con pañales, ropa para mi bebé, para mis hijos y agradecí a Dios primeramente por esa ayuda. Quiero contarles a las personas que nos están viendo en este momento que gracias a Don Antón y al servicio que nos ha prestado la comunidad. En este momento, como oficina de trabajo social, hacemos rondas diarias para detectar las personas que vienen de otros municipios, tanto del área rural como urbano, que son de muy bajos recursos económicos, de la población que viene de Venezuela y estamos armando estos kits que contienen algunos elementos que les van a ayudar muchísimo a los niños. Entonces, hacemos entrega permanentemente en la institución a aquellas personas que realmente lo necesitan. Este es un trabajo diario que recorremos en cada área para establecer y así mismo hacer la respectiva entrega. Bueno, en el caso de esta mamita, quiero contarles que ella ha venido en dos oportunidades. El año anterior también se le brindó apoyo. En esta oportunidad ingresó el 28. A ella ya se le había hecho entrega de una ayuda. En este momento se hizo entrega de otra y se ha estado con ella en acompañamiento permanente y pues brindándole el apoyo que ha necesitado. Ella viene del municipio de Monterrey y es de origen venezolano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!